es la casa del rey del merengue y miren la humildad con la que nos recibe como está como estamos es un placer tenerte aquí en mi humilde hogar aquí que yo vivo este mentado el patio de los seis es el patio que muchos quisieran visitar en santo domingo no se hizo esta noche los premios soberanos uno de los primeros más importante del caribe de latinoamérica reconoce su trayectoria y festeja su primera aparición en televisión después de 60 años que se siente me siento muy bien dicho y dichoso a la vez por fin lo conseguí más vale tarde que nunca tengo frente frente al rey del merengue que nadie se confunda muchas gracias muchísimas gracias eso no lo dicen muchas personas y yo sinceramente yo digo y porque yo soy el rey habiendo tantos merengueros bueno al primero dios lo puso y el segundo se puso el mismo y aunque algunos creen que sobrepasa los 100 años él dice que no llega a esa edad que tiene usted 96 está seguro si me faltan tú crees que tengo más no 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 hay muchas personas que dicen que tengo más ojalá inició su carrera en los años 30 durante el gobierno de rafael leonidas trujillo y un denegado permiso de salida estropeó su posibilidad de grabar lo que sería su primera producción musical con la famosa sonora matancera de la que celia cruz era vocalista de hecho la famosa canción el negrito del batey iba a ser interpretado originalmente por josé hito mateo alberto beltrán grabó el negrito del batey sí pero ahora pregunto y usted quién es el negrito del batey bueno el negrito del batey dicen que soy yo porque trujillo no le dio el permiso para salir en ese entonces pero no fue trujillo fue el sistema porque quien manejaba esos asuntos era el hermano de trujillo que era josé arismendi trujillo molina que le decían petán era usted uno de los favoritos de trujillo bueno yo era uno de los favoritos no solamente de trujillo sino del pueblo dominicano con celia cruz mantuvo una estrecha amistad y ella fue su consejera cuando pudo viajar a cuba una gran persona siempre me aconsejaba porque usted era muy pícaro usted era muy pícaro usted era muy pícaro a no yo era sato muy enamorado y muy fresco que le aconsejaba doña celia un día me dio mira josé hito ten cuidado que tú te pones muy sato con la blanquita así que siempre tú me entiendes entonces yo cogí la sella porque yo sabía le dije muchas gracias celia él también fue uno de los primeros integrantes del gran combo de puerto rico que pasó que no continúe el gran combo ellos me sustituyeron a mí porque fue a un año de que de la muerte de trujillo que fue en el 61 y yo regresé a limpiar mi nombre en nueva york también dejó huellas fue el primer merenguero que cantó en el madison square garden pero lo que más valora es el respeto y amor que le tienen en su tierra como le gustaría que se le recuerde bueno yo quería que me recuerden como lo que fui y como lo que soy sobre todo el rey del merengue aquí y y y y Gracias por ver el video.